En el año 2012 se transmitió un misterioso documental por Animal Planet y Discovery Channel sobre estos seres mitológicos con cola de pescado. Bienvenidos a Review Channel, hoy veremos de qué trata el documental que ocasionó que el gobierno de Estados Unidos sacara un comunicado para desmontar la gran mentira de Discovery Channel a sus televidentes. Inicia con el testimonio del Dr. Paul Robertson, el cual supuestamente está hablando por primera vez sobre un gran descubrimiento, el cuerpo real de una sirena. Según su testimonio, la playa estaba repleta de cadáveres de balienas. Él no estaba seguro si los misteriosos hombres que se apoderaban del lugar eran biólogos. Su colega, la doctora Rebecca Davis, nos explica que las balienas presentaban un extraño sangrado de las orejas, y esto le llamó bastante la atención. Al parecer, estos daños eran causados por el sonar, esa técnica de comunicación marítima que se da mediante ondas de sonido entre los vehículos acuáticos. Este sonar tenía la específica misión de hacerle daño a los animales. Escuchan las evidencias, y en los sonidos descubren uno en particular, el que podría ser de un animal desconocido para el ser humano. Un ex miembro de la marina aparece protegiendo su identidad bajo la oscuridad. Afirma que uno de los videos donde se ve a la sirena es real, pero la marina dice que como el resto de la evidencia, es falso para ocultarlo. Hubo más varamientos de ballenas y delfines por todo el mundo. Se decía que junto con los cuerpos, se habían encontrado extrañas armas iguales a las que los marineros, a lo largo de la historia, habían descubierto en cuerpos de peces. Los científicos estudian el extraño ruido que descubrieron, y un especialista dice que en la grabación se puede distinguir un lenguaje completo, y a más de una docena de hablantes. Plantean la teoría de que algunos de nuestros antepasados podrían haber cambiado la tierra por el mar. Se muestra cómo cíclicamente el cuerpo del simio se adapta al entorno marino para su sobrevivencia. El testigo anónimo cuenta que unos niños encontraron a la sirena, pero la marina consiguió, ejerciendo presión hacia su madre, que ellos cambien la declaración. Hay un nuevo varamiento, y los científicos logran recoger evidencia de un cuerpo destruido para armarlo en el laboratorio, e inferir de qué se trata. Descartan a todos los posibles animales. Luego, la historia de la evolución avanza, hasta el punto en el que los simios ya se habían convertido en sirenos, y sus mejores amigos eran los delfines. Los científicos están convencidos de que la marina quiere causarle daño con el sonar a esta nueva especie, y según las evidencias de los huesos, descubren que el animal en algún momento caminó sobre dos patas, tenía manos y además usaba herramientas para cazar y defenderse. El doctor sostiene que este es uno de los descubrimientos más grandes para la humanidad. La antropóloga une todas las piezas del cráneo, y le llama la atención el tamaño de los ojos. Es más grande que el de los humanos normales, y además tiene una extraña cresta que ya no poseemos. Se muestra evidencia de las sirenas a lo largo de la historia, en el arte de nuestros antepasados, en testimonios orales y escritos, para hacer énfasis en que este gran descubrimiento no es nuevo. Lastimosamente, cuando nuestro equipo quería trasladar la investigación de Sudáfrica, la policía los atrapa y confisca su trabajo. Al llegar a Estados Unidos, se quejan y reciben una respuesta de Sudáfrica, la cual decía que sus pruebas se habían contaminado con ADN humano, y que por ello no eran confiables. Entonces, localizan a los niños, y estos les muestran un dibujo de la sirena, y luego un video que revela que aún estaba con vida. El testigo anónimo dice que la sirena encontrada por los niños en la playa murió en 2007, y que cuenta esta historia sabiendo que sus acciones no fueron honestas, pero que tiene esperanza de que su testimonio pueda protegerlas. El documental afirma que las sirenas viajan con las ballenas y se protegen mutuamente, por lo que los científicos intentan hacer contacto, pero llega el gobierno a interponerse. El doctor confiesa que ya no intenta buscarlas, solo quiere protegerlas y cree que ocultas estarán a salvo. El documental termina con otra evidencia real. En algunas partes del mundo, los delfines ayudan a los humanos a cazar, y se atribuye esta complicidad a la cooperación que tienen con nuestros hermanos del mar. ¿Sabías que en su primera transmisión, el documental Sirena, Cuerpo Encontrado, fue el segundo documental más visto por la audiencia del canal? Es increíble que los televidentes se hayan dejado engañar. ¿Quién pensaría que un canal de documentales mentiría de esta manera? ¿Y tú qué opinas? Déjame tu impresión en los comentarios. No olvides suscribirte y dejar tu me gusta. ¡Hasta la próxima!